Trabaja en tu plan, para que tu plan trabaje para ti. Nunca subestimes el poder del hambre, que el hambre nos agudiza, nos pones rápido. El plan es la gasolina que necesitas para tu vida hacia adelante. Nunca te des porvencido, da igual si te sientes cansado, simplemente mantén el ritmo, aunque sea lento. Pero adelante siempre, mi rey. ¡Chao!